El humorista egipcio Basen Yusef se ha quedado sin programa una semana después de burlarse en directo del general Al-Sisi, el hombre fuerte de Egipto. Minutos después de comenzar su espectáculo satírico, la cadena privada CBC interrumpió ayer la transmisión y emitió un mensaje diciendo que Yusef había violado la política editorial. Humorista independiente, Yusef fue el azote del derrocado presidente islamista Mohamed Mursi y llegó incluso a ser interrogado por la policía el pasado mes de marzo después de mofarse del mandatario. La retirada de su programa tras criticar a los militares coincide con un rebrote de las protestas de los seguidores de Mursi, que será juzgado a partir del lunes por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes en diciembre del año pasado. Miles de islamistas se manifestaron ayer en todo el país para exigir su liberación.